Si solo con dar pisotones ya tendría que matar a la gente Por acordes, pero no hace mucho efecto Hostia, pero no hace efecto Ay, ay, y ya está Tararán, ¿qué ha pasado? No lo sé Hola muy buenas a todos Wabochime, ya que estamos en otro video del Stick It to Stickman, el juego este de peleas de palitos que por cierto es gratis, tenéis para descargar o gratis en la descripción, seguid las instrucciones porque se puede descargar gratis perfectísimamente y en el juego han metido una nueva actualización, en el video anterior ya vimos los bosses nuevos que han metido, algunas habilidades nuevas, algunos personajes nuevos, en este video vamos a ver otro de los personajes nuevos que es el que yo llamo John Cena, porque parece una especie de luchador ahí super fuerte que se puede hacer más grande además y más fuerte, que además tiene bastantes golpes del wrestling, tiene la patada voladora tiene el golpe que te quedas con el antebrazo, tiene el ataque codo letal, tiene un montón de cosas, así que nada, aquí vamos a ver como funciona este personaje que la verdad es que mola bastante, empecemos Pues mira, vamos a ponernos al mamadísimo que empieza con, de si te quedas quieto no te hacen daño, no sé, que es como un pisotón pisotón, movimiento de brazos y John Cena pues vamos a ver, pues vamos a ver, el señor este mira, si me quedo quieto ahora no, no, es que sigue me hacen daño sigue me hacen daño, mira, el ataque ese que es lo que hace, claro es que no sé que ese, no sé exactamente que es lo que hace el el señor mamadísimo, que es que cuando hace eso, ah, invulnerable durante dos segundos, ah vale es pasivo de esto, point este que, este es lo de delegar pero que es lo que hace bueno, eso como hay otro personaje que ya lo tiene vamos a ponernos stamp si, es un pisotón pues otro pisotón, yo que sé por probar y a ver, otro, mira, otro el bubble slam vamos a hacer el John Cena eh, ya tengo aquí mira para arriba vamos a hacer John Cena mamadísimo y el golpe de codo y invulnerable durante tres segundos pero bueno vamos a mejorarnos esto espera un momento y el codo patada voladora patada voladora, chaval patada voladora claro, este tiene movimientos de pressing catch chaval corre como un ninja a ver aumenta el daño de patadas aumenta el daño de patadas mira, mira, mira la patada voladora a tu casa, chaval ya ves patada voladora hostia, que bueno a ver mejoramos después de la patada voladora ¿qué hay? clothesline clothesline línea de ropa pues mira, vamos con dos patadas voladoras vamos con dos patadas voladoras por cierto, nuestros personajes no serán de velo normal puede ser ¡pam! hostia, patada voladora, chaval el día que vicio entro en el juego mira, este es el boss nuevo este pisotón patada voladora ya está palizón ey, ey, ey uy, como que no he cogido ese doble de experiencia pero momento a ver, del pisotón pasa a super ah, de stamp de pisotoncillo a super pisotón pues vamos a ver el super pisotón bueno, mira vamos a poner un clothesline a ver qué es lo que hace el clothesline mira, es lo que voy a hacer ahora ¿qué es esto? ¡ah! es otro movimiento de presion catch de cuando corres y haces así y le das ahí con el brazo ¡pam! Ya ves. Ahora somos Pressing Catch Simulator. ¡Patao la hora! Lo del pisotón es que lo veo un poco raro. ¿No? Porque es como que... ¿Qué haces? ¿Le pisas el pie? Espérate que tengo ahí arriba. ¿Qué tal el video? Todo el daño de patadas... Vamos sobre todo a patadas, ¿no? Daño de patadas. Y así la patao la hora, pues hace... Mira, mira. ¡Ah! Hace más daño. Tira para arriba. ¡Hostia, espérate! Me queda poca vida, ¿eh? ¿Qué tal? Un momento. Cojo la vida, cojo la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Eh! Y después del stomp... Bueno, sí, pero vamos a ponernos ahora el stomp. No sé lo que hace exactamente. Mira, ahora me ha salvado. Lo de la fuerza esta que durante 3 segundos no te hacen daño. Durante 2 segundos no te hacen daño. Ahora me ha salvado. ¿Me quito algo? No, porque me molaría mejorarme lo del mamadísimo. Mira, elimino lo de los puñetazos estos y así voy todo a patadas. Así voy todo a patadas. Dejado a nadie por aquí abajo, ¿no? Pero vamos a ver todo... Hostia, vamos todo a patadas y con golpes de pressing catch. De hecho, todos los golpes que tengo ahora mismo son golpes nuevos. Todo el combo que tengo son de golpes nuevos. A ver. Vale, y este es el que... Este es el enanito que se va haciendo más grande. Y supongo que también cada vez hará más... Pues mira, vamos a ir mejorándonos ahora el Gershred. A ver. Del stomp que hay. Earthquake. Ah, pero el Earthquake sí que estaba antes. Vale. Han hecho que el nivel 3... ¿Qué? Ah, los atraigo hacia mí además. Los atraigo hacia mí y me quedo como invulnerable. Han hecho que el nivel 3 ese del pisotón sea lo del... El Earthquake ese ya estaba antes. Le han repetido un golpe, pero bueno. Señor, dejé de crecer ya. Más daño de patadas. Más vida máxima. Necesitamos un poquito más de vida máxima. Hostia, al final no cabe. Un momento, no lo mato. Miradme. Es que no cabe. Señor, que no cabe usted. Eh, Getswold. Durante 6 segundos te vuelves ultra tocho. Ah, se deshincha. Mira, he crecido, chaval. Toma. Durante 6 segundos creo que soy invulnerable a lo mejor y hago más daño. Debe de ser. Porque fijaos que cuando golpeo suena como metálico. Soy de acero. Fíjate que no quepo. No quepo ya. Me voy a hacer más grande que él. Tú te haces grande, pero yo más, chaval. Ah, es que él también cuando se hace grande no le hago daño. Pero si no para de hacer eso... Un momento. Si no para de hacer eso no le voy a poder hacer daño nunca. Fijaos que cada vez que hace eso, está 6 segundos que no le puedo hacer daño. Ahora. No. No, fijaos que suena a hierro. Vale, el que sonaba a hierro era él. Pero ¿cómo quieres que te haga daño si estás todo el rato así? Yo creo que se ha burlado. Ahora este pequeño, este pequeño, este pequeño. Ahora. Menos mal. Ya ves, así no cualquiera. Así cualquiera. Patada letal, chaval. Taconazo del infierno. A ver. Soy... El gossip. El gossip estaría bien. Doble experiencia. No doble experiencia. Recuperamos la munición para ponernos aquí mamadísimos. Mira, patada voladora, chaval. Y a mamarse. Este ya está al máximo. Stomp. Floodsline. Earthquake. Stomp. Mamadísimo. Patada voladora, chaval. Os reviento a todos. Mira, si no lo quepo ya, chaval. Más vida. Esto que me da más puntitos de esos. ¿Tú dónde vas? Ya ves, chaval. Earthquake. Este ya está al máximo. Floodsline. Venga, Floodsline. No quepo, Dios mío. Demasiado fuerte. Demasiado ejercicio y demasiadas pesas. Que eso estaría bien si tienes, si te haces el combo del mamadísimo con el combo que tienes probabilidad de recuperar munición. De forma que estás siempre, siempre a full. Uppercut. Swap. A ver. Force Choke. Eso estaba antes. Estrangular a alguien con la fuerza. Sí que te lo hacían a ti, pero estaba antes. No sé si estaba antes. No recuerdo yo. Fuerza de Dios. Bueno, Force Choke es... Ah, bueno. Cuando estoy mamadísimo, eso sí. Más daño de patadas. Reduce el daño. Reduce el daño. Venga, va. Recuperemos la munición para ponernos mamadísimos. Ya está. Ya está. Muertísimo. Eliminamos... Tenemos dos pisotones de esos. Vamos a eliminar un pisotón de estos. Porque luego se transformará en el earthquake y no quiero ir con dos earthquakes. Proyectiles humanos. ¿What? Vamos a probar el proyectiles humanos. ¡Poyectiles humanos! Ah, y lo lanzo. Levanto a uno en el aire y lo lanzo contra otros. Bueno, buenísimo. Pero claro, tengo que apuntar para luego lanzarlo hacia donde hay gente. Si no... ¡Que no quepo, Dios mío! ¡Que no quepo! Demasiado grande. ¿Qué ha hecho ahí? Ha hecho una patada como muy rara, ¿no? ¿Más daño de puñetazo? No, no voy a puñetazos. Esto. Ignoro... Ignoro un poquito de daño. Bueno, bimba, pum. Lo de dao con el brazo de los piercing cats solo hace uno de daño. No está muy... Bueno, de hecho, no. Es que casi todos mis gopes solo hacen uno de daño, ¿no? No tengo... No tengo mucho power, ¿eh? Estoy enorme, pero... Pero tampoco... Bueno, si nueve de daño. No, pero eso que hace uno de daño... No sé qué golpe es, pero uno de daño. Para lo grande que soy. Algo falla. Bueno, esa patada hace 17. Ese se ha caído. Eso va, eso va. Los lanzo por los aires. ¡Hombre, Moiti! ¿Qué me dices? ¡Loco! Ha regalado aquí suscripciones. Like a vos. Muchísimas gracias. No sé cuánto tiempo... No sé si has estado aquí ya antes de la explicación de dónde estamos. Es el máximo. Con la nueva actualización esta que ha metido unos bosses o unos golpes nuevos, personajes nuevos, de los que puedes elegir tú. Más dificultad, se supone que también cuando llegas al final. Aunque yo me lo he pasado antes, no sé, me ha costado lo mismo. Pero bueno, estamos aquí a tope. Acabas de llegar. Pues eso, has metido personajes nuevos, golpes nuevos, enemigos nuevos, bosses... ¿Bosses nuevos? ¿Cuántas veces he repetido bosses nuevos? ¿Muchas veces? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Puede ser? Es que ahora tengo golpes que no hacen mucho daño. La verdad, es que quitando la... No, me ha quitado... Ah, no, es que la patada esa que moraba se ha transformado en el Earthquake. Pero mira, con el hecho de lanzar a la gente, los puedo atirar por la ventana. Ese ha venido por la ventana ya directamente dando una patada a la hora. Espérate que el de los disparos quita la vida. ¡Oh, Red Bull, Red Bull, Red Bull! Esto para conseguir vida. Más vida. ¡Oh, baby! Vale, ya tengo aquí para recuperar un poquito de vida. Ya voy bien. ¡Ya voy bien! Pero lo ves, el golpe ese es que hace uno de daño. Eso sí, si hay mucha gente, lo que hace es que... ¡Tututututututus! Les vas dando a todos. Pero es que, claro, no tengo golpes que hagan daño. Porque el terremoto no hace una mierda de daño. ¡No tengo golpes que hagan daño! El boss me va a costar la vida así en todo. A ver, tú para la ventana. ¡Uff! ¿Qué puedo hacer? Lanzar a la gente por la ventana. Pero claro, al boss final no le hace falta que lo lances por la ventana. Extra re-rolls Extra re-rolls Y a ver si luego me sale algo Porque estamos un poco Faltos de golpes Lo de lanzar gente Creo que puedes lanzar Estoy en el piso de abajo Lo de lanzar gente No, me he tirado por la ventana Y no me ha quitado Ha rebotado por allá Abajo No sé que estaba diciendo No, ya tengo que hacer esto Sí o sí, mierda Eres un máquina Un titán Si puedo coger a varios a la vez Y lanzarlos Por la ventana, abajo Y ya está A hacerse gigante aquí, chaval Nomadísimo Pero con golpes de mierda Si solo con dar pisotones Ya tendría que matar a la gente Solo con dar pisotones He hecho 21 de daño O era un 2 y un 1 Era un 2 y un 1 O un 21 No, ¿qué ha pasado allí? Ya, ya, ya Mira, lo he lanzado Y se ha caído el subida por allá El sonoro de cocaín Tiene una forma inusual ¿Inusual? ¿Cómo que inusual? No han cambiado el hito Si te fiees rara Puede ser Pero inusual Con respecto a como era antes Más vida Si me quedo aquí Te ignoro uno de daño Más daño de puñetazo Más vida Pontificado o no Bicycle kick Doble de experiencia Spin punch Es la pared Pues mira, es la pared Porque como vamos a Tenemos aumentado el daño De puñetazo Por lo menos Así Tenemos ahí más Algo que haga daño Porque casi todo lo que tenemos Es Es sin daño Es un correctivo A ver señor Ah sí Sí que tengo lo de lanzar Por la Por las paredes Pero No hace mucho efecto Hostia que no hace efectos Ay Y ya está Tarará ¿Qué ha pasado? No lo sé ¿Qué ha pasado? No lo sé Lo de la Cocaína Ahora hace que ya no haya Patada voladora Venga Hace que no Ya no se pone a cámara lenta De cómo está el tema Ah que cagará Como no tengo No tengo munición De cocaína No sé el efecto Ahí va A tu casa El universo Es faltó por un segundo Si es que He lanzado al tío Por la ventana Pero lo he mandado a él A lanzar Cuando él me tenía agarrado a mí Con lo cual Me he lanzado también a mí mismo Y ha sido un poco Un poco confuso A ver Eh ya está Muerto Muerto Ah experiencia Experiencias Te da la vida Más daño de puñetazo Más vida Más daño de puñetazo Tenemos bastante vida Vale Ahora con ese hago Tres Bueno tres o uno de daño Uno que hago con la cocaína Que hace que hagamos más daño Pero no Fijaos La cocaína ya no ralentiza el tiempo Eso está bien Porque antes Perdías ahí Todo el ritmo De la batalla Red Bull Oh Para recuperar vida Buenísimo Buenísimo Y porque estamos ya En el boss final Con lo cual No tenemos golpes Que hagan mucho daño Esto nos va a costar Bastante matarlo Nos hacemos más grande Damos hostias Como panes Me la haría matarlo Con la patada voladora El golpe final Está complicado Está complicado La cosa Tengo un combo Un poco Ay, ay, ay Un poco que no Un poco que no ¿Y a dónde vas tú Con la metralladora? El de la metralladora Fuera Vale ¿Qué pasó? Aquí estoy No le he quitado Le he quitado Un tercio de vida Si lleva La vida Me va a costar La vida Y encima Con el golpe ese Que lo lanzo Ahí al infinito Muy eficaz Por supuesto Oh, vida, vida Bueno, estoy casi a tope de vida No me hace falta vida A ver, señor Maldito boss Toma Puñetazo Bueno, vamos a ocupar Un poquito de vida Aunque sea Está a mitad de vida Venga Eh, no, no, no Volar, no, volar No, volar No, volar No ¿Cuánto? Uf ¿Cuánto me ha quitado un disparo? ¿Ocho de vida me ha quitado un disparo? ¿Qué estás contando? ¿Qué pistola es esa, chaval? ¿Qué estás contando? Patada voladora Vale, me va a tardar la vida en matarlo A darle hasta que se muera Ay, 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 ay No, no me des No, mira Cuatro Cuatro me da Con cada disparo O sea, cuatro me da Cuatro me quita No, no me dispares Vale, vale, menos mal que tengo Ay, ay, joder Las patadas voladoras Acabo tirándome por el barranco Yo solo Venga, ya le he quitado Un poco más de la mitad de la vida Venga Poquito a poco ¿Entiendes? Ah No, 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 no No me des No me des Uh, uh ¿Has fallado? ¿Qué ha pasado, compañero? No, no Ah Ah, mierda Voy a necesitar un poquito de vida Esto ya, dulce de vida Menos mal que eso no me ha dado, chaval No, 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 no No me des No me des No me des Vale No me ha dado A dulce de vida estoy Vale, venga Vale, tengo aquí la munición para Para recuperar vida Para mamadismo Para todo Para todo Para todo Y para hacerme grande Volver a ir a base de todo Tenerlo de ser súper gigante Y al final ser Todo lo máximo que se pueda Que no caber en la pantalla, chaval Tener 4 o 5 de esos Y que se vayan poniendo uno detrás de otro 23 de daño le he hecho 25 ¡Eh, le he matado con la patada voladora! Lo que yo quería Le he matado con la patada voladora Y siendo gigante O sea No se puede matar mejor Siendo John Cena Que así Patada voladora y gigante Vale Ahí está Le hemos pateado mil veces Y hasta que va a llegar este vídeo En los siguientes vídeos veremos más cosas De la nueva actualización Que todavía te quedan muchas cosas Por mostrar Pero eso ya lo veréis En los siguientes vídeos Si os ha gustado Dale a like Suscribiros Para no perder Los futuros vídeos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah We'll see you next time